De hecho es un tema bastante interesante, una norma internacional ISO 9001, vamos a ver de qué trata. Muchas veces se confunde solamente calidad producto con calidad proceso, calidad dentro de la cadena de suministros. Aprovechemos para hacer todas las consultas que sean necesarias para aclarar estos conceptos. No tenemos mucho tiempo, no pretendo que sea un curso exhaustivo tampoco, pero sí de pronto aclarar algunas dudas respecto a la gestión de la calidad a través de esta norma. Muy bien, buenas tardes, mi nombre es Gary López Rojas, soy gerente de calidad y desempeño de la empresa Concepta Consulting. Nos dedicamos a realizar capacitaciones y consultorías en precisamente sistemas de gestión de la calidad, planeamientos estratégicos, entre otros. Adicionalmente soy docente de la Escuela Centrum de la Facultad de Gestión de la Universidad Católica y también de SGS Academia, justamente de estos temas. Vamos a hablar de algunos puntos básicos. ¿Se ve bien? ¿Se escucha también bien? Perfecto. Respecto a las normas ISO en general, vamos de menos a más porque muchas veces nos complicamos de un principio. Vamos a hablar de los conceptos más básicos y luego ya bajamos a la ISO 9001 versión 2015. Ok, ¿qué es ISO? De hecho lo hemos escuchado muchísimo en el mercado. ¿Qué será ISO? ¿Algunas preguntas si desean pueden levantar la mano? ¿Y revisamos las preguntas? Sí, perfecto, muchas gracias. Caso contrario, vamos acumulándolas hacia el final. Bien, ISO es una organización, es una organización internacional que se dedica a publicar estándares comerciales, estándares industriales. Por ejemplo, si en el mundo es muy importante el medio ambiente, entonces ISO estudia esa importancia y trata de emitir, publicar un estándar internacional para que las empresas adopten ese aspecto en sus organizaciones. Si para el mundo es muy importante la seguridad y salud, nuevamente, ISO lo que hace es estudiar esa necesidad y publica una norma internacional para que las empresas lo adopten en sus propios procesos. Igual con la calidad. Solo que la norma internacional ISO 9001 que habla de calidad no es nueva, ya tiene muchos años en el mercado. ¿Y qué trata de cubrir? Una necesidad. ¿Cómo las empresas pueden gestionar sus procesos para entregarle calidad a sus clientes y a sus partes interesadas? Bueno, ISO se dedica a eso exactamente. El nombre, es el nombre en inglés de la Organización Internacional de Estandarización, ISO, viene de ISO, que significa, en un vocablo greo, que significa igual. A lo que se dedica esta organización es a tratar de estandarizar. ¿Y para qué estandariza? No necesariamente para las grandes empresas o con muchísimos colaboradores. Podemos estandarizar nuestros propios procesos siendo un emprendimiento, siendo, no sé, en nuestro equipo teniendo dos, tres personas. No necesariamente exportando, puede ser inclusive importando en uno de nuestros servicios. Entonces, las normas internacionales ISO muchas veces se adaptan a la naturaleza y complejidad de nuestros procesos. ¿Ok? Esta organización promueve el uso de estándares comerciales a nivel mundial. Está formada por entidades de estandarización de 163 países, inclusive el Perú. Es el mayor desarrollador mundial de estándares internacionales. De hecho, hasta el momento tenemos más de 20.000 estándares internacionales de distintos aspectos. El 2016, por ejemplo, y hablando dentro de un contexto crítico para el país, ISO publicó una norma internacional respecto al soborno, antisoborno, fíjense. Porque en el mundo ya este tema es crítico. Eso es lo que ya se hizo, revisar las necesidades globales y ver cómo puede contribuir a las empresas. ¿Qué cosas puede publicar para que las empresas lo adopten hacia sus propios procesos? Al mismo tiempo, estas normas no son obligatorias. Estas normas son voluntarias. Las empresas deciden de manera voluntaria adecuar sus procesos para cumplir estas normas internacionales. En específico, y luego vamos a avanzar un poquito para ver qué es 9001, qué es un sistema de gestión y por qué se le llama así. En específico, esta norma 9001 contiene algunos requisitos. Requisitos básicos para que las empresas puedan cumplir con un sistema de gestión para entregar calidad a las partes interesadas e implementar calidad a través de su cadena de suministros. Es un documento internacionalmente aprobado que brinda buenas prácticas para ayudar a las organizaciones a mejorar la satisfacción del cliente. Claro, si yo tengo mejores procesos, funcionan de manera más estándar, soy más eficiente, soy más rápido, soy más eficaz, entonces el producto de eso, el efecto de eso, va a ser que mis clientes van a recibir con una mejor percepción nuestros productos, nuestros resultados. Esa es la ISO 9001 y eso eleva, por supuesto, la satisfacción del cliente, logrando cumplir requisitos, los requisitos legales, reglamentarios y otros. A través de un ciclo de mejora continua. Hablemos de esa palabrita famosa que es sistema de gestión, porque a veces muchas empresas se complican con esas palabras sistema de gestión. ¿Cuándo es ISO? ¿Cuándo es sistema de gestión? Un sistema es un conjunto de elementos de una organización. Esos elementos se tienen que interrelacionar para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr esos objetivos. Vamos de menos a más, desde lo más básico, el concepto más esencial de sistema. Ese es un sistema circulatorio. Tiene venas, arterias, aorta, corazón. ¿Qué pasa si falta un elemento? ¿Funciona el sistema? No funciona el sistema. Igual nuestras organizaciones. La intención es saber qué elementos son importantes para nosotros para poder entregar calidad. Porque si nos falta ese elemento, o no está bien implementado, o simplemente no se mantiene bien, no logra el resultado esperado, cualquier de esos elementos, todo el sistema falla. Y lo importante de estas ISO es que incrementa la probabilidad de que alcancemos los objetivos. Claro, tampoco vamos a evitar al 100% algún defecto, tampoco vamos a evitar al 100% alguna famosa no conformidad. Pero lo que sí tenemos que implementar es nuestra capacidad de respuesta ante defectos, ante no conformidades. Saber cómo responder ante eso. Entonces seguimos con los conceptos más básicos. Si es un sistema, hablamos de un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, así como en el sistema circulatorio. Y hablamos de gestión, y ahí conectamos las palabras sistema de gestión, porque hablamos de administrar de manera eficaz algo. La ISO, por ejemplo, tiene estándares de sistema de gestión de la calidad. Entonces, son los elementos necesarios para entregar calidad. Pero también tiene otras normas de sistema de gestión del medio ambiente. Ok, son los elementos necesarios para asegurar que nuestros procesos no impacten al medio ambiente. O de seguridad y salud, o antisoberno, o continuidad de negocios, y así una serie de normas internacionales. Un sistema de gestión, entonces, es hacia dentro de nuestros procesos, en nuestras operaciones, en nuestras empresas. Significa que alguno de esos elementos tiene que aportar al otro elemento, y así construimos un sistema. ¿Qué elementos típicos y en base a sentido común pueden ser importantes en nuestra organización? ¿El liderazgo es importante? ¿Qué me dicen? Sí, claro. El liderazgo no es algo filosófico, es algo real, sensible dentro de nuestros procesos. Ok, eso es más importante. Y es un elemento que tiene que ser gestionado para que nosotros podamos decir que sí cumplimos en base a esta norma internacional. Los recursos, por ejemplo, ¿qué recursos podrían ser importantes? Económicos, muy bien, ¿qué más? Humanos, las personas, los equipos, los almacenes, la infraestructura, nuestra laptop, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos recursos. Si falla uno de esos recursos, algunos con más prioridad que otros, probablemente fallemos en entregarle calidad a nuestros clientes y a las partes interesadas. Y así una serie de elementos adicionales. Entonces, hoy en esta nueva norma ISO 9001, porque ya estamos en la versión 2015, antes teníamos la versión 2008, ya hablamos de nuevos elementos. Ya se han sumado, algunos se han modificado un poco. Por ejemplo, hoy hablamos de contexto. Contexto. Significa que es muy importante para la ISO, es más, empieza con esos requisitos en entender qué pasa hacia afuera de la organización y qué está sucediendo hacia adentro de la organización. ¿Y cómo eso que puede pasar hacia afuera o puede suceder hacia adentro puede afectar nuestra capacidad de entregar calidad? Por ejemplo, el clima, que es algo que sucede de manera externa de nuestra organización, ¿puede afectar nuestra capacidad de entregar calidad? Evidentemente, sí. Si no, remontemos a unos meses a ver qué ha pasado en el norte del país. ¿Correcto? Y ojo, eso que puede pasar hacia afuera puede ser o perjudicial o, de repente, nuestro core, beneficioso. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la ISO? Entiende tu contexto como un elemento fundamental. Si es que lo entiendes, lo identificas, puedes aprovechar esa oportunidad que te entrega el mercado. O, si sabes que puede ser una amenaza el mercado, puedes prepararte para evitarla. Y esas acciones se ejecutan en tus procesos. Y hacia adentro de la organización también. ¿Qué pasa si el clima laboral no está tan bueno? Nuestros equipos están un poco desactualizados. ¿Qué pasa si existe una alta rotación en nuestros procesos? ¿Eso puede afectar la calidad? Totalmente. Por lo tanto, lo que quiere esta norma internacional es que tomen conciencia de que esos elementos son fundamentales, si bien para muchas normas internacionales en simultáneo, de manera específica para esta de calidad. También, luego vamos a hablar un poquito más de eso, riesgos, gestionar correctamente, los riesgos implican no solamente reaccionar, sino de manera anterior identificar qué riesgos podrían existir en nuestras operaciones, en nuestros procesos, en nuestras actividades. Y si ya sabemos que podría existir un riesgo, me preparo. ¿Ok? Y genero una acción. Y si se prende ese riesgo, ya me agarra con una acción ya determinada. Procesos. Es decir, conoce tus procesos. Implementa una herramienta para que determines cuáles son las entradas, la salida de tus procesos, cuál es el flujo de tu proceso, cómo vas a controlar tus actividades críticas, el proceso, etcétera. Y también habla de algunos elementos, hay muchísimos más, vamos a hablar de uno de ellos, pero uno de los más importantes es mejora. Con todo lo que tienes, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Ok? Con el resultado de todos esos elementos, ¿qué vas a hacer? Eso es una mejora. Muy bien. Entonces, para ordenar todos estos elementos en un ciclo lógico, estas normas internacionales se basan en el PHVA, que es una metodología, al mismo tiempo es una filosofía, y al mismo tiempo es una herramienta de trabajo, dependiendo cómo lo gestionemos. ¿Qué significa? Tengo que planificar las cosas, tengo que diseñar y planificar el trabajo, tengo que saber cuáles son mis objetivos de los procesos, a qué quiero llegar este mes, el próximo año, etcétera. Tengo que planificar, por ejemplo, cuál es mi público objetivo, cómo poder llegar. ¿Ok? Mis estrategias son planificadas. ¿Qué toca hacer si estoy planificando? Ejecutar lo que he planificado, pero dentro del estándar que he planificado. Si yo digo que voy a tener una secuencia lógica para realizar una actividad, entonces, en la fase de hacer, tengo que ejecutar esa secuencia lógica. Cualquier desviación a esa secuencia lógica ya se puede considerar, inclusive, como un defecto o como una posible no conformidad. Es decir, ejecuta, pero no vivas ejecutando. Ejecuta de acuerdo a algo que previamente has planificado, sea ordenado en la gestión de tu operación. Luego que planificas y posteriormente ejecutas, toca controlar, verificar. Verificar que hayas utilizado los recursos necesarios, verificar que hayas alcanzado el objetivo previamente establecido, verificar que estés dentro del estándar, y finalmente, con toda esa información, trata de hacer algo mejor en el siguiente ciclo. Es decir, tuviste un problema, ok, declara tu problema de manera sistémica, no es que una sola persona sepa qué pasó, sino debemos declararlo dentro de nuestro sistema de gestión y tratar de investigar qué pasó y generar una acción al respecto. Dentro de esta lógica, esta forma de pensar PHVA, se construye las normas internacionales ISO. Y para cada fase tenemos algunos requisitos en particular. Es una imagen también obtenida de la propia ISO. En la parte de la izquierda podrían ver los requisitos del cliente. La calidad empieza cuando conoces qué quiere tu cliente. Cuáles son sus requisitos, cuáles son las expectativas. En la parte de la derecha pueden observar los resultados del sistema de gestión. Ok. Y en el medio está la organización. Están los procesos. Hacia afuera, en la parte de la izquierda, hacia afuera también hay requisitos indispensables. Por ejemplo, conocer el contexto de la organización. Y es más, te dicen qué numerito de la norma está. Ese está en el capítulo 4. También habla de la necesidad de expectativas de las partes interesadas, pertinentes. Es decir que pueden existir empresas o personas o grupos interesados en algún resultado de nuestro sistema de gestión. Entonces, es necesario planificar eso también. Luego, cuando hablamos ya del propio sistema de gestión, para la fase de planificar, existe un capítulo en especial que es el capítulo 6. Pasamos al capítulo 7 y 8 que habla de recursos. Ahora vemos con más detalle algunos de esos elementos. Luego ejecutamos las cosas, evaluamos el desempeño de lo que estamos ejecutando, no solamente ejecutamos por ejecutar, y finalmente tratamos de mejorar. En el centro, ¿qué observan? Liderazgo. Liderazgo no es un elemento específico de gestión, se vive a lo largo del sistema de gestión. Muy bien, a la derecha entonces, lo que vamos a obtener si es que construimos, implementamos correctamente un sistema de gestión de la calidad, vamos a tener una medición sobre la satisfacción de los clientes en cuanto también a nuestros productos y servicios. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión de la calidad? Es un conjunto de elementos que interaccionan, que son administrados eficazmente para entregar calidad. Y calidad para esta norma puede ser el nivel en el que cumplimos algunos requisitos de nuestros clientes o partes interesadas. De ahí vamos a hablar, vamos a quedarnos un poquito más en los requisitos porque es algo importante. ¿Qué es un requisito? Una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita o obligatoria. Más sencillo, cuando compran una pizza, ustedes esperan algunas características dentro de esa pizza que cumplan con sus requisitos. ¿Ok? Sabor, etc. Pero también, no firman ningún contrato, pero hay algunas expectativas o requisitos alrededor del tiempo de la entrega. ¿Correcto? Calidad es eso. No solamente hay que abocarnos a lo que existe en el contrato, eso es lo contractual, esos son los requisitos, sino además en las expectativas, necesidades, deseos de nuestros propios clientes. Eso es calidad en una mejor definición. ¿De dónde obtenemos los requisitos? De nuestros clientes. Nuestros clientes nos entregan los requisitos que posteriormente nuestro sistema de gestión debe cumplir. También hay requisitos respecto al enfoque legal y reglamentario. Claro, necesito mi licencia de funcionamiento, necesito cumplir con una ley específica, etc. Requisitos internos. Aquí he colocado el logo de la consultora, es lo que nosotros como empresa decimos que vamos a hacer. Esos son los propios requisitos. Y finalmente existen requisitos también de la propia norma internacional que te presenta una serie de requisitos dentro de su documentación. Por ejemplo, ¿de dónde se obtienen los requisitos de los clientes? De los términos de referencia, por supuesto, de las órdenes, de los contratos, actas de reuniones, comunicaciones, etc. Entonces debemos preparar a la organización para cumplir esos requisitos. Es decir, que si un cliente te envía un cambio en el requisito, tienes que gestionarlo. Gestión significa administrar correctamente, de manera eficaz, de manera integral, a través de todos los elementos, ese requisito. Tienes que saber si vas a poder cumplirlo o no vas a poder cumplirlo y comunicarte correctamente con el cliente. Requisitos legales o reglamentarios a través de la ley, reglamento, decreto, resoluciones, normativa, legal, etc. Es decir, que la calidad no es aparte de la ley. No existe calidad fuera de la ley. Tienes que cumplir la ley. Tienes que operar de acuerdo a la ley para tener un soporte apropiado para la calidad. Requisitos, también requisitos internos. Estos son los requisitos que se construyen en la propia organización. Sus procesos, sus actividades, los que ustedes declaran que tienen que hacer, se convierten en sus requisitos y tenemos que cumplirlos. No podemos decir que para órdenes de compra, para unas adquisiciones, para unas importaciones, tenemos que contar con una serie de documentación y en el día a día no buscamos esa documentación. Sino, bueno, ya no tengo tanto tiempo, entonces me salto pasos. Eso no es calidad. Calidad es el cumplimiento sistémico de estos requisitos. A los que nosotros nos comprometemos, entonces tenemos que orientar nuestro cumplimiento. Esos son los requisitos internos. Podemos hablar de las políticas, de los objetivos. A lo largo de eso vamos a hablar en los siguientes minutos, de la matriz de riesgos, de la ficha de procesos, de los propios procedimientos de trabajo, etc. Ok. En específico, la norma internacional ISO 9001, en su versión 2015, ¿qué es? Es una norma internacional, es voluntaria, que toma en cuenta las actividades de una empresa, de una organización, considera esas actividades sin distinción de sector de actividad. Es decir, podemos implementar esta norma internacional a una empresa privada, a una empresa pública, a una empresa muy grande, a una empresa con un solo local, a una empresa hasta de dos personas, una persona, no hay problema, no hay distinción. De lo que trata esta norma es de comprender los requisitos genéricos y fundamentales para poder entregar calidad. Así como hace unos minutos hablamos, ¿sí es importante liderazgo? Sí. Ok. ¿Cómo lo implementas hacia dentro de tus procesos? Bueno, cada uno decide cómo. La ISO no te dice cómo. No te dice ten este software. No te dice ten tantas personas, ni tanta cantidad de máquinas. Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente. Esta norma es satisfacción del cliente. Hacemos todo eso, sí, por la calidad, pero con la calidad elevamos la satisfacción del cliente. Y en la capacidad de proveer productos y servicios que cumplan con las exigencias internas y externas de la organización. Esta norma permite incrementar o mejorar o asegurar nuestra capacidad de que nuestros productos, de que nuestros servicios cumplan con los requisitos y expectativas de los clientes. Hoy la norma ISO 9001 es la norma de mayor renombre y la más utilizada alrededor del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes trabajan, operan y conocen o se comunican con una empresa en Tailandia, en México, en Bolivia o en Perú, con una norma internacional ISO 9001 implementada y certificada, saben que su sistema detrás funciona. Claro, no buscamos sistemas perfectos. Buscamos sistemas dentro de la mejora continua. Ahora, tenemos dos formas. Podemos implementarla y nada más implementarla, pero si está implementada, vale la pena pedir a un ente certificador acreditado que vaya a nuestras oficinas, a nuestras operaciones y determine si nuestro sistema funciona adecuadamente. Y si funciona adecuadamente, recién nos recomienda para la certificación. Quiere decir que puedo, además de tener un buen sistema de trabajo que me genere ahorros, que promueva la cultura de calidad, puedo tener un sello internacional, que se conoce como la 9001, versión 2015, que es entregado por un ente independiente certificador y eso es como que nuestra cara a toda nuestra cadena de valor. Por lo tanto, tratamos de siempre, no solamente implementar, sino llegar a la certificación internacional. Es difícil realmente hacer las cosas según lo planificado, lo más difícil, el día a día, hay que hacerlo de manera ordenada. No hay que trabajar para la auditoría, no hay que trabajar para esta certificación, hay que trabajar para que funcione nuestro sistema y entregar calidad. Lo otro viene por defecto. Sencillo, entonces, la ISO 9001 es una norma internacional que contiene requisitos. Dentro de esta norma internacional van a haber una serie de requisitos que tenemos que cumplir si queremos implementar un sistema para gerenciar, para gestionar la calidad. Actualmente estamos trabajando con una versión que se conoce como la versión 2015, ha sido emitida en ese año. Por lo tanto, van a ver siempre que trabajamos con la palabra ISO, después 9001, porque es la norma de calidad, dos puntitos, 2015. Porque antes ya teníamos las versiones anteriores, 2008, etc. Y mientras se va actualizando esa norma, va cambiando ese año. ¿Cuánto cambia de cada cinco o siete años? No lo sé. ¿Cuánto cambia? Realmente el fondo no cambia, sigue siendo PHVA. Tenemos que trabajar de manera ordenada y trabajar para la calidad. Los detalles, aún los requisitos pueden cambiar en el camino. Ok, ¿qué podemos hacer respecto a estas normas internacionales? Por ejemplo, la de 9001. ¿Qué podemos hacer como organización? Y llevándole una secuencia de pensamiento también. Uno, saber interpretar los requisitos de la norma. Entonces, podemos iniciar entendiendo la norma, leyendo la norma, siguiendo algún curso específico sobre interpretación de estos requisitos. ¿Por qué? Porque uno puede tener diversas interpretaciones y de acuerdo a la interpretación, puedo recién implementar ese requisito. Porque si en una auditoría ese requisito no está bien implementado, entonces tenemos que ajustar esa implementación para recién que se evidencie el cumplimiento. Entonces, lo primero, primero, revisemos la norma y aprendamos a interpretar esos requisitos. ¿Qué tan difícil es? Es muy sencillo. Cómo se plantean los requisitos es bastante genérico. Vamos a ver algunos ejemplos también. Lo importante es el segundo paso. Saber cómo implementar ya el sistema de gestión de la calidad para posteriormente cumplir con esa norma. No solamente saber interpretarlo, sino implementarlo de manera adecuada. Es decir, con todos los requisitos tenemos que llevarlo a un nivel de implementación. Y ahí no acaba. Una vez que se implemente, ya, terminamos la implementación, nos tomó entre tres, seis meses, dependiendo de la complicidad de la organización, ya pasamos a mantener el sistema. ¿Qué significa mantener el sistema? Significa que todo el sistema funcione. Que cada elemento funcione. Que podamos promover la calidad de nuestra organización. No sistemas perfectos, pero sistemas buenos, dentro de un marco de mejora continua. Luego, tenemos y podemos también auditar el sistema de gestión. De manera interna, la norma indica que tenemos que hacer una auditoría interna a esos propios sistemas de gestión. Y ya le ponemos la cerecita al pastel, si es que logramos certificar el sistema de gestión de la calidad. Y al final hablamos de certificación. Beneficios de hacer esto, de implementar ese sistema de trabajo. Promueve una mayor participación de los colaboradores. Esto implica que la calidad se despliega por todos los procesos. Esto promueve que los procesos conversen, las personas conversen entre sí y no solamente gestionen a sus propios molinos, por así decirlo. Permite mejorar la imagen y credibilidad ante terceros. Sí, porque si no solamente he implementado, si no he logrado certificar un sistema, eso es una ventaja porque es un respaldo internacional de que cumplo con los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Logra maximizar la satisfacción de los clientes. Empieza midiendo la satisfacción de los clientes. Y a través de eso, nuestro sistema, con esos resultados, trata de mejorar consistentemente esa satisfacción. Fomenta una cultura basada en la mejora continua. Mejora continua es no solamente quedarte en el desempeño actual, sino ver, aprovechar tus resultados para seguir mejorando constantemente. Ayuda a lograr una integración de procesos más satisfactoria y otorga evidencias a las organizaciones para la toma de decisiones. Vamos con ese sistema de gestión a tomar decisiones no solamente sobre lo que pensamos que es, sino vamos a basar nuestras decisiones en hechos, en datos. Ejemplos de algunos requisitos, algunas cláusulas y cómo poder implementarlos. Hay una cláusula que es la 4.1 que habla de comprensión de la organización y su contexto. El texto más amplio dice, La organización debe comprender, identificar los factores externos e internos que pueden afectar su capacidad entre la calidad. En sencillo, comprensión de la organización y su contexto. Un ejemplo, una forma de implementarlo es una matriz FODA. ¿Conocemos más o menos cómo se mueve una matriz FODA? Habla de la fortaleza de la empresa, de sus propias debilidades, de algunas oportunidades del mercado y algunas amenazas. Pero ojo, la ISO 9001 no te habla de esta matriz. La ISO 9001 te habla de la parte de la izquierda. Hazlo. Tienes que comprender, tienes que entender cuáles son esos factores externos e internos que puedan afectar la calidad. Ya depende de cada organización poder implementarlo. Un ejemplo de implementación es una matriz FODA. 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Se puede construir y típicamente se hace en sistemas de gestión una matriz de partes interesadas. Listamos qué personas, grupos de interés están alrededor de nuestro sistema y tratamos de obtener sus requisitos, así como sus expectativas. Determinamos el alcance del sistema de gestión de la calidad. En las versiones anteriores de la ISO 9001, antes nosotros podíamos ser, por ejemplo, no sé, una empresa constructora y implementado en nuestros sistemas en un solo proceso de esa empresa. Un proceso logístico, un proceso de compras, un proceso administrativo, recursos humanos. Es decir, que un solo proceso estaba asegurado en el sistema y aún así le entregaban la certificación, en la versión anterior. Hoy no. Hoy es toda la cadena de un servicio. Todos los procesos de un servicio. Significa que si ese proceso no conversa en el sistema con los demás, entonces no podemos acceder a una norma internacional. Esa ha sido una ventaja hoy. Podemos asegurar los procesos de un servicio en particular de nuestras empresas. También otro requisito es el sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Ejemplo de implementación, mapas de procesos, procedimientos, fichas de procesos o fichas de indicadores. Si la empresa es muy documentaria, entonces se promueve trabajar con algún documento crítico. Si es muy fluida y muy dinámica, mientras menos documentos, mejor. Por favor. Aún así cumplimos. Política. Se implementa describiendo o implementando nuestra política de calidad. Y una política es una lista de compromisos que vamos a cumplir para entregar calidad. También acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esto es un procedimiento de riesgos o una matriz de riesgos. Los elementos que pueden observar hacia la derecha de la pantalla dependen de cada empresa. Si ustedes pueden considerar un elemento que cumpla con dos requisitos, adelante. No hay ningún problema. Nadie ni la ISO le va a decir cómo operar su proceso. Pero tiene que operar de manera sistémica. Si no opera de manera sistémica, de manera PHVA, si no planifica, se ejecuta, controla y actúas, entonces la calidad se cae en algún punto, en algún sector de la cadena. Ok. Vamos a hablar de algunos puntos muy rápido, de algunos requisitos. Ya conocemos una matriz FODA, habla de cuestiones externas e internas que pueden afectar nuestra capacidad de entrega de calidad. Hemos dado el ejemplo de una empresa constructora que encuentra en el clima y sus variaciones puede ser para unas empresas una amenaza. ¿Para qué tipo de empresa puede ser una amenaza? Una amenaza al clima. Constructoras puede ser, pero unas plantas implementadas, logística, porque se cortan los caminos, hay interrupciones. Pero el mismo caso puede ser favorable para qué empresa. Como pasa ahora, ¿no? Podría llegar a ser favorable hasta para una constructora, porque sabe que va a existir una alta demanda en reconstruir, en volver a recuperar la continuidad de un proceso logístico. ¿Ok? Entonces, entender ese contexto es muy importante. Luego, la empresa, este es el requisito 4.2, comprender la necesidad y expectativas de las partes interesadas, la empresa debe, la organización debe determinar qué grupos de interés, qué personas están interesados en algún resultado de nuestro sistema de gestión. ¿Ok? Y de repente nuestros colaboradores, ¿pueden ser partes interesadas? Sí. ¿No? Porque están interesados en que nuestro sistema de gestión promueva unos resultados esperados por ello. ¿Nuestros clientes? Sí. Correcto. Y así, si tenemos una empresa fiscalizadora, nuestros propios socios, entonces podemos declarar que pueden existir muchas personas alrededor de nuestro sistema. ¿Qué tenemos que hacer? Saber qué necesitan y ver la forma, evaluar si vamos a cumplirlo y cómo vamos a cumplirlo. Ver esa forma, finalmente, comprender las necesidades y sus expectativas. Luego, habla de los procesos. Y aquí podemos quedarnos todo el día hablando de procesos. Finalmente, de las actividades importantes de la empresa. Cómo se gestionan, cómo se ejecutan, qué conocemos de estos procesos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos en nuestra organización personal estrella. Ok. Pero el conocimiento del personal estrella lo tienen solamente ellos. ¿Se va el personal estrella y qué pasó? Sí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué permite un proceso hacer más predecible tu resultado? ¿Cómo? Pues baja ese conocimiento, por ejemplo, una herramienta de gestión de procesos que te diga para un proceso en particular cuál es el resultado esperado, qué documentos debes asociar con ese proceso, qué entradas necesitas, si esas salidas son importantes para otros procesos, otros clientes, etc. Entonces, trabajamos este tipo de herramientas para gestionar los procesos. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan entradas y las transforman en resultados. Tampoco vamos a abusar de la documentación del sistema. Tampoco vamos a vivir para llenar formatos, para llenar documentos. La idea es, mientras menos y más fluida la operación, mejor. Construyamos las herramientas y la documentación estrictamente necesarias para darle velocidad a nuestros procesos y alcanzar los resultados. También podemos construir una imagen parecida a esta que se conoce como un mapa de procesos. A la izquierda se declara quiénes son las partes interesadas, a la derecha, también partes interesadas, pero a la izquierda están sus requisitos, a la derecha está la satisfacción, y al medio de nuestros procesos. ¿Qué nos permite comprender cómo interactúan nuestros procesos? ¿Qué actividades o procesos son estratégicos? ¿Qué actividades son más operacionales, más del día a día, van a transformar las entradas y salidas? ¿Y qué actividades no son tan críticas en esa cadena, pero son imprescindibles a nivel soporte? Si en esas otras no funciona nada. Entonces ordenamos los procesos con una herramienta visual tan sencilla como esta. ¿Te lo pide la 9001? Te pide, conoce tus procesos y determina la interacción de tus procesos. ¿Cómo lo implementes? Depende de cada organización. Esa herramienta es visual, sumamente útil, sencilla, simple, pero otras organizaciones pueden ser un poco más complejas y tienen que ser manuales para explicar esto. Ya depende de cada organización. La recomendación, mientras más sencillo, mejor. Ok, otro punto importante es la política. Y la política es un conjunto de compromisos. Yo como organización me comprometo a desarrollar las competencias y las capacidades del personal. Ah, muy bien, qué bueno. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es su objetivo? ¿Has dado recursos para elevar esa competencia? Porque si solamente lo declaras, se ve bonito, pero no entregas calidad. Entonces, lo que quiere una política, el sistema de gestión de la calidad, es que determine cuáles son los compromisos que estás asumiendo como organización respecto a la calidad. Mínimo se espera un compromiso con la mejora continua, con cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, un marco de referencia para los objetivos, un objetivo sobre la satisfacción del cliente. Mínimo, listado por norma. Si quieres sumarle cinco compromisos más, adelante. Pero ojo, en el momento de la auditoría interna o externa, te vamos a preguntar sobre eso. Te comprometiste a diez cosas. ¿Cómo lo estás cumpliendo? No, pero eso fue inicial. No, entonces, sistémicamente no está funcionando. Porque después de tus compromisos, el siguiente punto es tus objetivos. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cuál es tu plan de acción para cumplir esos objetivos sobre la calidad? Por ejemplo, quieres reducir tus mermas, tus desperdicios, los reproceses en un 10%. Quieres elevar tus tiempos o reducir tus tiempos de entrega en un 15%. Como compromiso, fantástico. Le colocas ahí un objetivo en los tiempos, en las metas, etc. Y ahí, ¿cuál es el plan de acción para que puedas hacerlo? ¿Quieres incrementar la satisfacción del cliente? Hoy estamos en 80%, quiere llevarlo a 85%. Ok. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la acción? Entonces, esas acciones, esas declaraciones, como son elementos importantes del sistema, todas tienen que funcionar entre sí. Si no, entonces, estamos en proceso de implementación, pero realmente no lo hemos logrado aún. Esa sección, este capítulo de planificación, capítulo 6, también habla de riesgos. Y de riesgos lo jalamos desde el análisis de contexto. ¿Qué puede pasar hacia afuera, hacia dentro de nuestra empresa? Pero sobre todo, ¿qué acciones podemos determinar como organización para abordar ese riesgo o esas oportunidades? ¿Qué acciones? Y hablando de riesgos, ¿qué es un riesgo? ¿Qué es un riesgo para la ISO? ¿Qué será? ¿Qué será? Algo que podría suceder, ok, un evento, tal vez, pero que tiene cierta carga e incertidumbre. No sabes si se va a llegar a completar. Tal vez con mucha probabilidad, sabes, tal vez con poca probabilidad, pero puede llegar a afectar los objetivos que has planificado. ¿Perdón? Un trastorno, algo que acabe a una eventualidad, ¿no? A generar ciertas vibraciones ahí en los flujos. Entonces, un riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de esos objetivos. Eso se conoce como riesgo. Más sencillo, ¿qué puede pasar en tus procesos, en el contexto hacia afuera, hacia dentro de la organización que pueda afectar tu capacidad? Ojo, para bien o para mal. Porque puede suceder cosas que te generan una gran oportunidad, aprovechalas, ok, hazlo. Pero también cosas pueden suceder que te afectan negativamente la calidad o esa capacidad de traer calidad. Cuando hablamos del capítulo 7, estamos hablando del capítulo de apoyo. Aquí hablamos de, tenemos que determinar cuáles son nuestros recursos importantes, nuestros requisitos, como por ejemplo, equipos, infraestructura, espacios. Es como si dijéramos, que bien, somos PromPerú y tenemos este espacio de trabajo. Estamos realizando una conferencia. ¿Qué pasa si empieza una bulla tremenda al costado de las salas? ¿Está afectando la capacidad de PromPerú de entregar calidad? Sí, a pesar de que tiene un espacio lindo. Entonces, tenemos que asegurar eso y eso es lo que hace PromPerú. Está asegurando que todo funcione bien. Más, tenemos un coffee, tenemos buena silla, buen espacio, temperatura. Está asegurando todas esas cosas de sus recursos para entregar calidad. Competencia. Estamos hablando de personas, sus capacidades, con cuánta experiencia necesitan operar las personas en sus propios procesos. ¿Cómo validamos esas competencias, su experiencia, sus conocimientos? Por ejemplo, si yo voy a una empresa a auditar a esta empresa y descubro que el personal que está interactuando con empresas internacionales, como son unos, no sé, en China, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera, necesita manejar algunos idiomas, ¿correcto? Tenemos que declarar esa competencia, qué idioma requieren manejar. Porque si vamos a auditarlos y están trabajando con Estados Unidos, pero no saben inglés, entonces podemos afectar la calidad. Tenemos que declarar, ah, estas personas requieren esta competencia de inglés, tal vez no avanzado, pero entre básico e intermedio, para poder operar sus procesos. Y si en la auditoría no saben inglés, si no es cero, saben otro idioma, entonces no necesariamente estamos asegurando la calidad, ¿correcto? Igual que para China, necesitamos conocer con qué idioma vamos a interactuar. Claro, pero eso lo planificamos, no es cubierto en el camino, tenemos que planificar esa competencia y tratar de cumplir esa competencia. Toma de conciencia se refiere a los puntos mínimos que las personas, en general de la organización, deben conocer sobre el sistema. Deben saber cuáles son sus políticas, los objetivos por lo menos, saber por qué es importante su trabajo para la calidad, fíjense lo esencial de eso. Se pregunta, ¿por qué es importante tu trabajo para la calidad? ¿Cómo lo afecta? ¿Qué pasa si incumples algo del sistema? Esa es toma de conciencia. Comunicación y en general información documentada, que es cómo gestionas, controlas, mantienes la documentación del sistema de gestión. El capítulo 8 es tal vez el capítulo más complejo de la norma ISO 9001. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7 tenemos los requisitos. ¿Ok? Y esos requisitos, recuerden, con texto en el 4, etcétera, etcétera, son iguales en diversas normas internacionales. Si van a revisar una norma de medio ambiente, son iguales. Capítulo 4 hasta el 7 son igualitas. Y aquí cambia, en el capítulo 8. Ahora, ¿de qué habla específicamente la norma 9001 versión 2015 sobre operación y sobre calidad? Planificación y control operacional. Tenemos que saber cómo vamos a planificar y también cómo vamos a controlar durante el proceso y a la salida del proceso. Tenemos que implementar controles para nuestras actividades críticas. Luego, declarar cómo vamos a gestionar los requisitos para los productos y servicios. ¿Qué características deberían tener nuestros productos y servicios para saber que vamos a poder cumplirlas posteriormente? En el caso de que algunas organizaciones diseñen algunos productos y servicios desde cero, entonces aplicaría este requisito. Caso contrario, no. Luego, manejo de proveedores. Control de procesos, productos o servicios suministrados externamente. Si su organización trabaja con proveedores, eso no implica que si pasa algo es la culpa del proveedor. Eso implica que nosotros como organización nunca perdemos responsabilidad sobre lo que pasa con un proveedor. le estamos entregando parte de nuestros procesos, pero nunca perdemos responsabilidad. Tenemos que declarar qué controles vamos a tener con ellos para asegurarnos de lo que ellos hagan si es parte importante de nuestra cadena cumpla con esos estándares de calidad. Producción y provisión del servicio, ya es durante el proceso de manufactura, adquisiciones, etc. Liberación de productos y servicios. Tenemos que asegurarnos que nuestros productos y servicios cumplan con los requisitos que hemos planteado y luego decir ok, lo estoy chequeando, si cumple, recién puede pasar a la entrega al cliente final y también habla de control de salidas no conforme. Significa que algún defecto vamos a tener, algún producto, algún servicio va a tener un incumplimiento. Ok, lo tienes, perfecto, aprovecha ese incumplimiento para aprender. Contrólalo, gestiónalo, tienes que definir cómo vas a gestionar una salida no conforme. Investiga qué pasó, porque de repente investigando determinas una causa y si accionas sobre esa causa la próxima vez ya no sucede. Pero si simplemente apagamos incendios y esa información no le pertenece a nadie, eso no es calidad. Fíjense que calidad no es solamente el producto o el servicio sino cómo llegamos a brindar ese nivel de calidad. También hablamos en esas secciones de evaluación del desempeño. Tenemos que definir qué vamos a analizar, tenemos que definir a qué le vamos a dar seguimiento, si los costos o los tiempos de entrega son importantes, entonces tendrían que entrar a una suerte de revisión, de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Luego nos habla la ISO 9001 de que debemos realizar una auditoría hacia adentro de nuestros procesos que puede ser por nuestro propio personal, los preparamos en interpretación, los preparamos en auditoría y nuestro propio equipo de trabajo de varias áreas va a auditar sus procesos. Tal vez no su propio proceso sino yo mismo me pongo 20, ¿no? La de frente. Tal vez los procesos de los compañeros o cómo interactúan. A veces una auditoría interna. Muchas empresas ¿qué hacen? Trabajan con empresas especializadas en auditorías internas, los contratan para realizar su propia auditoría interna para tener un poco más de objetividad mientras, y esto es importante, los equipos internos aprenden en el camino cómo se hace, cuáles son las variaciones sobre la auditoría interna. También estamos hablando de revisión por la dirección, es decir, que tenemos que definir quién es la dirección del sistema de gestión de la calidad y estas personas, este comité o este gerente o es un grupo de trabajo, debe revisar cómo va el sistema, cómo va la salud del sistema, cómo van sus resultados, debe tener algunas entradas para esta reunión de revisión por la dirección y debe tomar decisiones. ¿Para qué? Y ahí completas el PHVA. Ahí recién están mejorando, ¿no? Considerablemente. Ok. Y finalmente, el sistema de gestión de la calidad ISO 9001 habla en su capítulo 10 de mejora. Hay diversos requisitos que declaran que debemos tener una mejora continua en la organización y mejora continua es aprovecha la información del resultado que tienes para mejorar para tu siguiente ciclo productivo. Soluciona tus problemas y trata de que aprendamos a través de ellos. Genera iniciativa, genera proyectos, implementar un sistema de gestión de la calidad ya es parte de la mejora continua, participar en tus reuniones, hay una serie de formas de implementar esos componentes. Vamos a acumular algunas preguntas ya para el final para conversar también un poco de la certificación porque hasta ahí hemos hablado un poquito de los 10 capítulos de un sistema de gestión de la calidad muy rápido, por cierto. ¿Qué debemos hacer para certificar un sistema de gestión? Primero, implementarlo. Ok. Desarrollar un sistema de gestión, desarrollarlo adecuadamente. Si bien hay guías, hay algunas recomendaciones, hay teorías, hay que comprender lo que realmente la empresa necesita. Es un error y lo he encontrado mucho en el mercado cuando hay algunas consultoras o personas que implementan el mismo sistema que han implementado anteriormente con la misma documentación, le cambian el logo nomás a sus documentos y lo implementa una empresa. ¿Por qué es un error? Porque cada empresa es distinta. Tiene distinto enfoque, distintas necesidades, de repente una empresa tiene que ser mucho más dinámica, entonces no puede quedarse mucho en la documentación, otra es mucho más reglamentaria, así se puede quedar ahí. Entonces siempre hay que tratar de diseñar, desarrollar un sistema acorde a lo que requiere el cliente, la organización. Significa que dependiendo de la naturaleza de la organización, pues ahí hacemos el diseño de los sistemas de gestión. Debe poner en práctica el sistema de gestión, debe ejecutar lo que está planificando, debe utilizar sus controles, debe accionar según lo que está planificando, asegurando que se trabaje de la manera en que se ha previsto, para ello es fundamental la participación de todo el personal. También es un error, así que hay que evitarlo, por favor, decir que el sistema de gestión de la calidad le pertenece al área de calidad, le pertenece a la, muchas veces una empresa tiene el área de SIG o a un personal SIG de sistemas de gestión, el sistema de gestión de la calidad le pertenece a todos. Todos son dueños del sistema de gestión de la calidad. Si yo estoy operando un proceso en su organización, yo no puedo decir, ah no, pero eso de calidad lo ve tal persona, o es, yo ejecuto nomás porque eso de seguridad o de medio ambiente lo ve tal persona, no, uno tiene que hacerse dueño de sus propios procesos, de eso también es explícito en la calidad. Y por último, solicitar a un ente certificador la auditoría de certificación. Si bien nosotros mismos podemos realizar una auditoría interna en las organizaciones, ok, pero eso es muy declarativo de manera interna, para tener ese beneficio comercial, externo, es preferible contratar una empresa certificadora que es acreditada de manera internacional de que vaya a nuestras organizaciones, nos visite, nos entreviste, revise nuestra documentación y determine si cumplimos o no cumplimos con lo que quiere la norma internacional ISO 9001. Y si cumplimos, fantástico, nos recomienda para lograr esa certificación internacional. Pero si no cumplimos porque tenemos dos incumplimientos conocidos como una no conformidad, tampoco hay que entrar en pánico porque nos va a dar un tiempo para levantar esas no conformidades. Si es menor, probablemente 30 días, si es mayor, probablemente hasta 90 días, ok, no hay que actuar el día 29, 89, obvio, tenemos que actuar muy rápido para tener un tiempo de entrega de evidencias. Y finalmente, habiendo levantado esas no conformidades, nos entregan la certificación y podemos mantenerla en el tiempo. Normalmente, una certificación es válida hasta por tres años, ok, sin embargo, de manera anual nos visitan para ver alguna parte de nuestro sistema, a ver si está funcionando en mejora continua. Después de los tres años, tenemos que volver a recertificar por unos tres años más. Ok, y finalmente, la certificación del sistema de gestión, ¿por qué certificar? hay diversos motivos por los cuales llegar a certificar. No solamente diseñarlo, implementarlo, sino también llegar a certificarlo. Los esfuerzos de una organización para acceder a la certificación suelen generar una serie de mejoras. Por ejemplo, en la productividad, ahorros, eficiencias, con los clientes, satisfacción, participación de mercado, en la trazabilidad, conocimiento de lo que sucede en la organización y finalmente en los costos. Algunos ejemplos en la productividad, mejora los procesos. Claro, porque si sabe, si define cómo se tienen que gestionar los procesos, entonces puede llegar a ser un poco más eficiente, utilizar correctamente tus recursos. Realizando mantenimiento de los equipos e infraestructura. Claro, el sistema de gestión de la calidad promueve que conozcas qué equipos o qué áreas son críticas para la calidad. Y al menos esos equipos, esas áreas, manténlo súper bien. ¿Cómo? No sé, de repente hay unos programas de mantenimiento, programa de inspección, etcétera. Respecto a los clientes, aumentando los clientes, que es obvio, puedes acceder a nuevos mercados que valoren este tipo de normas internacionales porque le genera más confianza. Puedes aumentar tu participación en el mercado y dentro del mercado donde te encuentres puedes subir la satisfacción. Estableciendo medios de comunicación para canalizar quejas, añadir valor al producto o servicio prestado. Sí, porque si ya conoces cuáles son los requisitos y expectativas de los clientes sobre tus servicios, entonces puedes tratar de cumplir un poquito más ello. Luego, en trazabilidad, controlando las pérdidas. ¿Cuánto ocurrió de merma en reproceso? ¿Cuántas otras hombres perdidas? Etcétera. No sé, simplemente pasa. Bueno, en calidad no. Tienes que tratar de cuantificar, de conocer qué está sucediendo en tu operación. Por lo tanto, eres mucho más eficiente. Hasta puedes darle trazabilidad a eso sabiendo el historial de lo producido, identificando los puntos que con mayor probabilidad pueden ocurrir, pueden acabar en errores. Y finalmente, los costos, generando mayor utilidad respecto al negocio porque si eres más eficiente en tus recursos económicos, tienes menos reprocesos, menos efectos, vas a ganar más. Si vendes a nuevos mercados, incrementas la capacidad o incrementas la cantidad de tus clientes, vas a ganar más. Entonces, genera definitivamente mayor utilidad. La relación entre la utilidad, el beneficio, el rendimiento y la inversión en el sistema de gestión de la calidad, pues ahí justifica bastante bien el esfuerzo. Y en los costos también porque capacitas al personal, invirtiéndolo, ahorrado, mejoras, infraestructura, capacitación del personal. Es decir, que esa brecha que estás logrando en tus cambios puedes aprovecharla para retroalimentar el sistema y finalmente ahorrando en los efectos de la mala calidad. multas, penalidades, pérdida de imagen, etcétera, etcétera. Muy bien. Quisiera saber si por favor existe alguna pregunta de la audiencia. Yo feliz en poder ayudarlos y contestarlos. Sí, por favor. Buenas tardes. El ISO, como usted está explicando, es para dar las buenas prácticas de alguna empresa. Pero también pueden certificar al proveedor, o sea, al que te da el producto del agro, o sea, por ejemplo, el que te da el producto de la materia prima. Muchas gracias, muchas gracias por la pregunta. La pregunta es que si yo como organización, como cliente puedo certificar, sí, pero también los proveedores, sí. Pero es voluntaria, cada organización declara, decide si va a acceder a esta norma internacional. ¿Qué puede pasar? Que como cliente yo puedo determinar que mis proveedores, para que quieran trabajar conmigo, deban acceder, si no, a ciertos componentes del sistema de gestión, tienen que certificar, como pasa con muchos clientes importantes. Muchas empresas importantes dicen sus proveedores tienen que ser homologados, pasar a una auditoría. Y le dan unos puntitos más, inclusive en contrataciones con el Estado, le dan uno o dos puntitos más, si está, no solamente así implementado, sino has certificado un sistema de gestión de la calidad medio ambiente, de seguridad. hoy es muy importante la gestión anti-soborno a través de otra ISO que la ISO 37001, etc. Entonces, si bien no obliga a que puedan certificar nuestros proveedores, invita a que también puedan hacerlo y así todos en cadena puedan mejorar la calidad. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, por favor. Digamos, el buscar la certificación ISO específicamente en la 9001 implica también digamos las otras ISOs, digamos, medio ambiente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las normas OSHA? Porque, digamos, han variado, creo, en el 2016, creo, se empezó a variar eso. Muchas gracias, sí, perfecto, me aclara la pregunta. Muy buena pregunta, además, muchas gracias. a ver, se dice que implementando un sistema de gestión de la calidad ISO 9001, estás al mismo tiempo implementando casi el 60% de otras normas internacionales. ¿Por qué? Porque se basa en el mismo PHEA. Podemos ahí en la pantalla, algunos requisitos son idénticos, solamente cambian el enfoque, respecto a calidad, medio ambiente, seguridad, etcétera. Entonces, normalmente le recomendamos a nuestros clientes cuando implementamos sistemas de gestión. Si vas a implementar, por ejemplo, sistemas de gestión de la seguridad y salud, entonces aprovechemos y también puedes implementar calidad, porque ya estás haciendo lo mismo prácticamente. Por supuesto, hay cierta variación. Por ejemplo, el capítulo 4, que es organización y contexto, el capítulo 5, liderazgo, 6, planificación y 7, apoyo, son similares en diversas normas internacionales a partir del año 2015. Tanto el capítulo 9, seguimiento, y el 10 de mejora también. El capítulo 8 sí varía bastante. Esto respecto a la primera pregunta. Cuando implementamos entonces dos o tres normas internacionales dentro de su sistema, ya no es sistema de gestión, sino es sistema integrado de gestión. Entonces es mucho más potente. Y la segunda pregunta también es una muy buena pregunta. Estas ISO tienen vigencias, porque cada cierta cantidad de años cambia, se renuevan, etcétera. Antes teníamos una norma internacional que era la OSAS 18001. ¿Ok? Ahora, entonces, se ha transformado y ahora ya no es OSAS 18001, sino es la ISO 45001. ¿Ok? Sí. Entonces, si bien tenemos un tiempo para que las empresas se adapten, ya las siguientes certificaciones en un tiempo determinado van a ser ya no de OSAS 18001, sino de ISO 45001, que mantiene esta estructura como tal. ¿Ok? No sé si... ¿Estamos bien? Perfecto. Muchísimas gracias.